amigos muy buenas tardes bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de rumbo hacia la verdad y hoy queremos saber la verdad sobre las profecías sobre el apocalipsis si va a haber un fin del mundo y todas estas cosas que se hablan tanto en todos lados y para darnos un poco de luz en este tema quién mejor sino que jose garcía velázquez o sé cómo estás muy buenas tardes muy buenas tardes y un saludo muy muy cordial a todos tus oyentes y a todos tus seguidores que sé que ya son muchos y felicidades ayer hicimos 188 mil ayer más los más de 30.000 que hay en las otras redes bueno jose ya muchos te conocen porque tú ya eres casi fijo de este canal se está muchas veces pero para quien no te conozca jose garcía velázquez eres historia historiador antropólogo y escritor sobre todo de temas versados en las escrituras en la biblia digamos no básicamente sería jose primera pregunta que a mí me inquieta y a todos los que no están viendo también seguro porque estamos siempre hablando porque ese miedo de un fin del mundo de un apocalipsis de un armagedón de una tercera guerra mundial porque tenemos ese miedo hay base para tenerlos siento romper un poco la tradición de este mundo pero no la hay no hay base pero si hay una base que a mí sí que me preocupa mucho vale y es que cuando a nivel de estudios un poquito la antropología y la sociología de la historia de la humanidad reciente siempre las profecías han sido usadas para explicar la hecatombe la catástrofe que se va a provocar y entonces era una manera como dios lo quiere y así se hicieron las cruzadas dios lo quiere pero la catástrofe es culpable de la matanza es una forma como de escurrir el bulto y hacer pensar a una gran multitud de personas que la catástrofe es lógico que llegue es que es el fin del mundo es que toca ahora toca entonces se comienzan a asimilar situaciones problemáticas que van causando el verdadero problema y en esa asimilación se normaliza porque ya tú en tu mente por causa de la profecía has normalizado que el mundo vaya mal en lugar de criticar el acto que va a provocar esa senda en la cual vaya a provocarse una tercera guerra mundial como estaremos hablando finalmente con las profecías y esto nos va a llevar mucho a los juegos geopolíticos donde las fábricas de armas han presentado unos beneficios tan abultados que se han atrevido a decir no tengo misiles para los dos años siguientes tengo que fabricarlos y fabricarlo no es fácil acabo de vender todo lo que tenía en el almacén y hasta dentro de dos años nadie puede comprar nuevos misiles o sea que evidentemente su negocio y te estoy entendiendo entonces corrígeme sino que esto es una especie de manipulación no sé si por parte de religiones y políticos para unos fines no dijéramos si yo así lo veo mira cuando el recuerdo recientemente que hace cuando el papa francisco fue elegido papa no me acuerdo pero ahora ya casi unos ocho años nueve años corrígeme la memoria llegó a afirmar en su primera o segunda navidad de papado esta es la última granidad que los cristianos vivirán en su familia tranquilamente lo dijo en público ese vale o sea cuando tú escuchas eso tú dices aquí viene la gran guerra la gran torta no bueno no sería muy equivocado cuando x años después teníamos ya el 2020 con la pandemia pero evidentemente es como si estuviesen hay gente intentando predisponer al hecatombe y que la gente es bueno pues si ya lo dijo el papa eres un profeta algo va para algo viene algo se cuece y tú asimilas ciertos dejes que algo algunos pues les interesa mucho uno de los papas no recuerdo cuál fue de ellos no recuerdo porque han sido tantos pero uno de ellos llegó a afirmar que tenía una de las últimas cartas de la virgen de fátima que se la dio a esos niños que vieron a la virgen y que esa última carta cuando se abriera que hablaría pues del fin del mundo y demás no estoy seguro si esa carta se ha abierto o no pero también es jugar con unos niños jugar con la religión jugar con nosotros no porque tener ahí una carta guardada que al fin y al cabo no sé no sé si la han abierto no sé si tú tienes conocimiento no pero si aquí muchas veces con el esoterismo que causa la curiosidad causa el misticismo de querer conocer esto es muy saludable a nivel mental y a nivel moral te hace crecer te hace buscar conocimientos nuevos indagar la curiosidad pero cometemos el fallo de ir excesivamente al grano y a la paja minúscula y no ver que estamos en un bosque nos conocemos de memoria cada ramita del árbol pero tú cuando ganas un poquito de perspectiva tú dices oye no es un árbol aquí hay centenares de árboles esto es un bosque entero entonces cuando observamos desde las culturas desde las sociedades de cómo pensaban en cada momento puntual de toda la historia cuando se ha utilizado como decíamos antes la el juego de las profecías siempre existía un juego mesiánico de el caos que después del caos vendrá el gran salvador por así decirlo y ese juego mesiánico siempre ha estado manipulando a la sociedad y no es de ahora ahora se está volviendo a realizar esa manipulación por ejemplo me refiero vamos a concretar un poco la manipulación que el israel está teniendo de parte de su gobierno quien afirma que la guerra contra palestina comienza a presentarse ojo al lado como un mesianismo o sea ahora tenemos que combatir o con tragarnos la rana y el sapo de que benjamín netanyahu es el mesías porque claro para la profecía hebrea el mesías es un guerrero libertador medicista frívolo no es el mesías cristiano de la bondad nada que ver pero si jugamos un poco este rol repetitivo y lo jugamos en la amplitud de la historia bueno con gileta me ocurrió la llegada del fire el gran salvador porque alemán estaba asumida en un gran caos y quién era el enemigo hoy es hoy es el pueblo árabe palestina con gilio fue el pueblo judío porque estábamos con los capitales judíos y el sionismo ahora podemos decir que el malo es china porque los comunistas se están infiltrando porque todo es china todo es rusia siempre estamos con el perro y el gato somos nosotros como sociedad las que debemos de crecer ser más adultos y mirarnos un poquito el ombligo propio que siempre miramos el ajeno no aquello que decía jesús de mira al tubiga y no la paja del ojo ajeno con con eso último que has hecho josé me recuerda un poco a las palabras que dijo jesús que dijo algo así como y en aquellos días vendían falsos profetas no sé si se refería a esto que estás diciendo tú o sí quizás no 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 sino a ver yo lo que intento explicarte es que esto es muy antiguo este juego de convencer a las masas desde la religión con la catástrofe es muy antiguo porque el miedo a la catástrofe lo que va a provocar es que las masas por motivadas por el miedo evidentemente se reagrupen alrededor de ese gran mesías de ese gran salvador o libertador porque el miedo te sucumbe y te ves tú solo debes desnudo desfavorecido y buscas a la gran masa que te proteja y esa gran masa siempre va a convenir con la manipulación uno de los ejemplos del mesianismo apocalíptico vale lo teníamos incluso en la propia historia de jesús jesús era un apocalíptico un mesías profeta apocalíptico él hablaba del fin del mundo y es juan bautista arrepiéntete porque el que va a venir no te bautizará con aguas sin un fuego vale que es el que va a quemar tus pecados no lejos de toda esta verdad vale ahora sí me pongo un poquito más serio jesús fue crucificado en el 33 después de cristo y en el 70 tito que iba a ir más jerusalén y destruye el templo bien cuando al final de jesús no claro en tres días destruiré el templo y en tres días lo volverá a construir y que las mujeres que hoy lloran que se piaden de las que tengan hijos porque llorarán por sus hijos no eso es profetizando un poco la entrada de tito bien pero cuando tú estudias la sociedad judía del momento de jesús de juan bautista con los exenios con los fariseos con los abuceos con el imperio romano entre las calles donde por ejemplo el sumo el sumo sacerdote caifás tenía tanto capital privado como duplicar el capital privado de toda la nación entera pues así todos los habitantes de judea dieron su capital gratuitamente que sería la mitad de lo que caifa ya tenía en su propiedad esa desviación de capital y de riqueza en el reparto equitativo de la riqueza siempre es campo de cosecha para un alzamiento lo vimos en la revolución francesa porque la monarquía francesa cae por la en la falta de reparto equitativo de la riqueza entonces era una profecía saber que antes después el modelo social militar político socioeconómico de la judea del año 33 iba a sucumbir no se sabía que esto antes pues se partía y el día que el cántaro se parta el ejército de roma no tenía frenos frente a cuatro campesinos pobres de judea porque ya roma se había encargado de empobrecer ese pueblo nos está ocurriendo ahora sí el 99 por ciento de la riqueza que es donde yo quería llegar con la de caifas el 99 por ciento de la riqueza mundial está en manos del 1 por ciento de la población y el 99 o 98 por ciento de la población restante vivimos pues con un 2 3 por ciento mero de la riqueza del mundo claro hoy se ha dado una noticia judicial en la que se deniega el sueldo de en el más que él tiene en la empresa tesla es la que su propia empresa pero bueno dentro de su propia empresa solamente tiene un 25 por ciento de acciones el 75 por ciento restante son de accionistas inversores él tenía un sueldo de 150 millones de dólares al día madre mía vale caos en una calculadora de cuánto es el sueldo anual claro cuando los accionistas veían que en el reparto de sus dividendos el director por el mero hecho de ser director se estaba llevando miles de millones creo que hablaban de casi 22 mil millones de dólares como sueldo anual dijeron esto es un abuso un abuso de poder si yo invierto que es para tener rendimientos no para que éste se lo lleve calentito entonces es el apocalipsis del fin del mundo no no lo es salvo que entremos en el juego que le conviene a unos cuantos pero antes de seguir que vamos a profundizar más del tema lo que sí me gustaría dejar claro josep es que aunque es verdad que muchas religiones han jugado o juegan con el apocalipsis y demás pero lo cierto es que hay muchas profecias que se han cumplido la biblia verdad si vamos a hay mucho en antaño es lo que explicaba antes hay muchas profecias que sí se han cumplido pero es que el catolicismo apocalíptico apocalíptico rancio no sé cómo explicarlo el ortodoxo por así decirlo también que existe no solamente hay ortodoxos judíos ni solamente hay fanáticos islamistas también hay fanáticos católicos no por desgracia pero los hay los hay entonces hay una serie de grupos de poder que manipulan el texto siempre lo han hecho para manipular el pensamiento bien en en tu canal puedo decir esto hay en otros canales un poquito más académicos que no pero en tu canal podemos decir esto que es el pensamiento es energía y cuando en la site común comenzamos a valorar ciertos miedos colectivos casi por intuición involuntaria del subconsciente comenzamos a encaminarnos sin querer pero nos encaminamos hacia esa senda que tenemos había una frase que recuerdo muchas veces porque me sorprendió en la guerra de las ganasias nada filosófico nada extraño dan del leen al play y ya está no hace falta leer un libro ni sacar catedras pero que decía que el miedo llevaba al horror se lo decía cuando anaquín era pequeño y tenía miedo de que su esposa fuera a fallecer en el parto como finalmente así ocurrió y esto me hizo pensar mucho y es verdad porque muchas veces pensamos tanto en lo que tememos que cuando acontece lo tenemos normalizado y cuando normalizamos casi se nos presenta en nuestra mente en un extraño psicosis que lo que era miedo se nos presenta casi como deseo porque está la mente ya tan cansada de temer esa acción que casi desea que ocurra para salir de ella venga ya ya es verdad ya está déjame tranquilo dice la mente o le dices tú mismo a tu propia mente entonces podemos estar cayendo en esa psicosis de casi provocar es que sabes por qué me encanta tenerte siempre aquí en mi canal porque es que hablas clarito porque en estos temas o dices lo que piensas o no me interesa porque hay gente que adorna que mete mucho subterfugio floritura y no mira hablabas de la biblia yo tengo aquí en mi escritorio un montón de versiones de la biblia porque me gusta tenerlas para lo que dices tú no está que tengo por ejemplo aquí es la reina valera no la reina valera coger la reina valera coger la de jerusalén que suelen utilizar los curas o coger yo que sé la del rey san jorge o cualquier otra y es que cambian los textos pero un montón un montón expresiones que dicen casi a veces lo contrario entonces eso que has dicho tú antes de la manipulación de los mismos textos eso es eso es eso es criminal eso es terrible pero la gente como perdonar la expresión que nadie se ofenda van como borregos no investigan no miran no estudian no cotejan pues así estamos no es así es correcto jose antes vamos a seguir luego hablando de más cuestiones bíblicas y tal vamos a saltarnos un poco la biblia y nos vamos a nostradamus bueno michel de nostredam que es más conocido como nostradamus pues fue médico astrólogo bueno y se hizo famoso porque escribió las famosas cuartetas o cuartetos en el que bueno parece que tenían un perfil profético aunque creo creo que no era su fin en la hacía como poesías o no se sabe lo que está no el caso es que hay gente que ha querido interpretar o ha interpretado que algunas cosas que han ocurrido pues por ejemplo la de las torres gemelas o la primera guerra mundial o demás ya estaba profetizado por nostradamus qué opinas de nuestra damos qué opinas de de él de sus profecías cuál es tu opinión me interesa mucho con el tema de michel de notre dame nos tratamos que existe una sombra en su biografía pocas veces revelada y que daría explicación a muchas leyendas en muchos aspectos de su biografía que no son no se han narrado y que siempre se divadan un poquito hay de forma difusa si era un profeta si éste era un contactado si es que era un visionario ya el propio nombre nos invita nos tratamos esto en francés es nuestra dama o nuestro damos es nuestro damos damos puede significar notre dame nuestra señora en la catedral de notre dame dices notre dame que es nuestra señora como la diosa madre la virgen maría la isis egipcia hay mucho esoterismo y tal detrás de la catedral de notre dame eso es entonces él y evidentemente este mismo también lo hay detrás del nombre pero sabiendo que michel es un hombre no es una mujer habría que repensar un poquito ese nombre que no tiene nada que ver con la virgen maría y nuestra dama como dicen en francia pero sí con nuestro adán nuestro primera nuestro primer hombre ese título curiosamente es un cargo de la priori de sion el priorado de sion él perteneció al priorado de sion él fue compañero de nicolás flamel fue compañero también de da vinci de reina de renail de anjou de todos esos grandes maestros que fueron publicados en la larga lista de grandes priores con los libros del enigma sagrado el código de da vinci qué quiere decir con esto que claramente michel de nostradamus estuvo relacionado con sectas masónicas y rosa cruciana durante su vida vale bien esas sectas se proclaman muchas veces herederas de una cosa muy antigua de la que muy poquitas veces se habla ni los judíos ni los cristianos hablan sobre la biblia que es la escuela de profetas existió una escuela de profetas que dirigía la política del pueblo hebreo antes de su primer rey saúl y su primer rey saúl y el propio rey david fueron proclamados reyes y nombrados reyes por los profetas por el profeta cequías en este caso que era el titular de la escuela de profetas esto viene de eliseo que ya era un alumno de isaías de eliseo de isaías entonces a lo que quiero referirme es que muchos grupos esotéricos fueron relacionados como herederos de esas escuelas proféticas en la cual la profecía era enseñada te voy a explicar de qué manera se fabrica una profecía y aquí es cuando vamos a empezar a abrir la caja claro entonces cómo vamos a fabricar una profecía a capricho voy a escribir la lluvia es blanca es sólida y al caer es fuego eso queda muy poético cae nieve y cuando la nieve y la lluvia que es agua cae en el suelo se hace fuego bien eso es muy suena muy poético moisés ya lo hizo era la ceniza del volcán santorini con las plagas de egipto porque era ceniza que blanca parezca dejaba un suelo blanco como si fuese nieve pero luego con el azufre ardía se hacía fuego bien porque moisés sabe esto porque él controlaba los elementos naturales porque dios le hablaba o porque tenía una ciencia y un conocimiento que la parte contraria no tiene acaso juan bautista jesús 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 la virgen maría magdalena todos los santiago hermano de jesús primer obispo de jerusalén todos ellos eran unos contactados unos iluminados por los cuales dios habla mediante ti esa es la visión religiosa que es la que te le da al profeta su visión cuál es la tradición jesús decía le decía por ejemplo san pedro retírate de mi satanás le dijo jesús a san pedro cuando iba a entrar en jerusalén pedro hablas como un hombre no ves la senda marcada por dios esto es claramente una profecía eso son palabras de un profeta cuál es la senda marcada por dios y cuál es la senda marcada como un hombre la de afectar destino si bien cuando tú aceptas el destino lo aceptas desde tu voluntad desde el prisma psicológico de tus miedos y de tus deseos o realmente preste presentas al campo de batalla con mente frívola sin intenciones para reconocer la verdad que hay ante ti y no esconderte eludirla modificarla vamos a aceptar lo que delante vale esto está ocurriendo delante que hay con otro ejemplo porque muchas veces con las profecías divagamos tanto que luego la realidad se nos olvida y la realidad está henchida de ejemplos banco santander es hoy ha dado el la publicación de su beneficio anual en el año 2023 11 mil millones de beneficios bdv creo que rondó los 8 mil millones de beneficios pero españa es pobre españa da pobrecita somos el culo del mundo no somos capaces de decir con esos beneficios tenemos la banca más fuerte de europa por ejemplo depende a lo que yo me quiero referir con todo esto en relación a las profecías que depende de la retórica y de la presentación de la realidad es como vamos como sociedad a asumir esa realidad te estoy entendiendo que todo esto que escribió nostradamus bien era como un creador de profecías bien hecho para que cuando llegara el momento nosotros jugáramos a interpretar libremente no yo creo que es eso no yo sólo no es lo que te estoy entendiendo no que él era un maestro de crear profecías o como lo queramos llamar y realmente de desastres o ve cosas que van a ocurrir pero lo ve nuestra imaginación nuestro miedo o una mezcla de todo no te estoy entendiendo pero no no me he explicado entonces bien un minuto lo que intentaba intentar explicar es que cuando estás en ciertas posiciones de poder vale te permiten ver visiones de la sociedad y visiones de la realidad política que los vecinos en sus casas no consiguen ver hay datos de la realidad que se filtran y que no llegan a los telediarios ni a la prensa vale cuando yo decía que nostradamus pertenecía a una serie de sectas como los rosacruces posiblemente herederas de la escuela de profetas antigua de israel lo que me quería referir es que esas sectas guardan todavía la escuela profética de israel de ver la realidad sin filtro profetizar hacia dónde va encaminado el mundo si sigue esa senda pero lo que ocurre es que adornan la forma de decirlo correcto por si fallan es un profeta no pasa nada y no asustar es algo mágico y si ocurre porque a ellos a lo mejor les interesa que eso ocurra dios lo ha mandado no hay culpables y tú dices no hay culpables un segundo por favor quien fue el primero que provocó el alzamiento judío contra los romanos la gente jesúa atento el alzamiento judío contra los romanos los primeros que provocan un alzamiento son los seguidores de los de poner a otra mejilla porque porque tiraron a santiago de la tapa del templo como hombre santo y cuando cayó de casi 58 metros de altura de altura con un bastón le partieron la cabeza y lo apedrearon o sea no salía vivo ni de tres años después crucificarían a simeón el otro hermano de jesús por el cargo de rey de los judíos claro vamos a ver has crucificado al rey de los judíos has tirado y has asesinado públicamente a un hombre santo santiago obispo que vivía prácticamente todos los días en el templo no tenía posesiones y todos los tesoros que llegaban los cedía al templo y jerusalén se había convertido en el banco público más rico de oriente todos los seguidores cuando ven ese exceso de poder que tenían los judíos romanizantes los del sanedrín puestos por roma dijeron nos alzamos contra el sanedrín cuando se alzan contra el sanedrín la guardia romana entra cuando la guardia romana entra para defender al sanedrín y es atacada por el ataque para saltar a la guardia romana y entrar en contra los del sanedrín has atacado a roma allí hay una revuelta claudio le dice a ves pasiano que está en inglaterra vete para allá que hay una revuelta cálmanos de pasión está allí conquista judea y en las puertas de jerusalén un fariseo sacerdote del templo simula su muerte sale de jerusalén enterrado dice que no ha muerto que ha resucitado sale de la tumba allí delante y le dice a ves pasiano yo a ti te prometo y te profetizo que mañana o pasado tú serás emperador de roma dice ves pasiano este tío me cae bien ese emperador de roma y estoy aquí en pleno desierto muerto de sed batallando con cuatro gitanos pobres porque jerusalén había quedado ya asediado durante seis meses sin comida y sin agua en plena pascua cuando toda la multitud estaba dentro de las de la ciudad sagrada realmente él sabía que la misiva de roma era preparar a ves pasiano como emperador y él todavía como autor de la planificación política no se había enterado a causa de estar en el desierto y las noticias de roma a él no le habían llegado simplemente las camufla como una profecía para que cuando llegue el otro crea que él es un hombre santo bien la religión judía que ha llegado hasta nuestros días es el rabinismo de los fariseos no ha llegado hasta nuestros días ni los esenios ni los saduceos ni los nazarenos ni los adoquitas solamente el rabino fariseo porque éste le dijo a ves pasiano vas a ser emperador era una profecía no simplemente se había enterado era una profecía que iban a con iban a destruir jerusalén desde la época de jesús no simplemente estaba viendo que entre los celotes y los fariseos y la riqueza y los pobres y la gente con un cuchillo esto al final después es como si a un amigo a un amigo mío que veo que bebe fuma y no se cuida le digo profetizo que en un año vas a acabar muy enfermo y acaba muy enfermo he hecho una profecía no es lo que hay una mujer que la han llamado la han venido a bautizar como la nostradamus de los balcanes que es baba vanga una señora que se quedó ciega bueno y después empezó supuestamente a tener visiones y bueno casi casi ha llegado a sustituir en fama a nostradamus del que estábamos hablando no esta señora dicen que ha llegado a ver pues cosas muy nítidas y tal no a ver una nueva nueva profeta ya no vale en nostradamus ya no nos gusta nuestra bus ahora papá panga como es esto claro pues yo lo que veo es que hababa vanga se le ha introducido muchas profecias que no son ni de ella no nos ha robado simplemente que ya existe mucho mercado del el misticismo de la profecía que es el que está vinculado a ese poder subterráneo que yo comentaba antes para provocar el miedo entonces ya la historia de nostradamus se le ha quedado un poco caducada todo el mundo se puede comprar un libro de nostradamus y ver lo que realmente él escribió está 20 euritos 15 euritos en un libro de estos de esquina con los kioscos a cinco euros de segunda mano yo que sé haré que buscar a otros que no esté en manos de todo el mundo para seguir la manipulación y cuando se jarten de ella buscarán a juan de jerusalén con el milenarismo después de juan de jerusalén buscarán a joaquín de fiore vamos a ver en relación a joaquín de fiore y al milenarismo de juan de jerusalén aprovecho un poquito el ejemplo que se me ha venido a la cabeza ellos hablaban del milenarismo o sea que acá a cada mil años venía una torta y que con la torta venía un enviado un jesús un mesías entonces si te fijas oye jesús vino a los mil años mil años para atrás salomón el templo de salomón mil años para atrás esclavitud a abraham y entrada en jerusalén parece que cada mil años viene algo importante porque cuando yo leo la biblia que era el único libro en la edad media que ofrecía un paradigma histórico de una memoria de la humanidad larga pues bueno pues mira parece que a cada mil años allí ocurre algo y tan que algo oye estamos en el mil después de cristo y dice el papá que tiene que ocurrir algo que va a ocurrir algo a tortas con los moros cruzadas dios lo quiere pero si juan de jerusalén y los primeros papas y los primeros templarios no deciden conquistar tierra santa y deciden industrializar europa como se hizo en el renacimiento hubiera visto cruzadas no nadie hubiera ido a tierra santa abandonando su casa pero me quiero en el fervor me quiero en la idea que ha llegado a los mil años es el nacimiento de jesús y la nueva jerusalén tiene que bajar de los cielos es el momento si esto le sumamos una peste ya la tenemos eso es la gente se muere es el fin de los tiempos jose quiero ahora que me des tu opinión sobre yo en la biblia cuando la he leído la biblia siempre ha habido algunos profetas que me han inquietado más que otros o algunos escritores que me han inquietado vamos a decir así más que otros no a ver por ejemplo cuando lees el libro de daniel profeta pues claro te habla de bestias te habla de cosas que da a entender y quien quiere entenderlo como tú has dicho así que está refiriéndose al fin del mundo al apocalipsis a estos tiempos pero claro que quería decir daniel realmente o de qué hablaba daniel si es que lo sabes no a ver igual que daniel cuando hablaba de una profecía hablaba de su propia situación a corto plazo vale el profeta daniel hablaba de la jerusalén que iba a ser conquistada con babilonia con persia con 7 dice que tuvo una visión de cuatro bestias o algo así no si mal no recuerdo si si es que eso era parte de la escuela de profetas el cómo narrar la relación la lo que tú ves la visión no deja de ser una visión cuando por ejemplo hablamos con una estratega de geoestrategia mundial el coronel pedro baño que es famoso hoy día aquí en españa por todos y es un profeta no no es un profeta es un militar que está entrenado para vislumbrar por donde pueden ni los hilos bien por ejemplo con el tema de daniel con el tema de isaías con el tema de efequiel y todos van a estar hablando de la jerusalén y de la israel de la edad del cobre de la edad del bronce de la época suya vale cuando hemos pasado esa época que el profeta queda atrás pero la religión no permite que la memoria del profeta sagrado que de atrás entonces que hace la memoria coger esa profecía que estaba diseñada para 5 10 años 20 años después a su publicación o sea dentro o cercano a la vida del profeta la van a diseñar para siglos entendemos esto esto es lo que ocurre con la manipulación católica del apocalipsis de juan de paso si lo leemos atentamente el apocalipsis de juan de pasmo allí se va a leer esto ocurrirá prontamente en pocos días jesús vendrá con regresará a nosotros prontamente y todo ojo lo verá y todo ojo verá y tan pronto en tres días regresó pero nunca leerás en el apocalipsis de juan de pasmo que dentro de dos mil años vendrá la bestia de siete cabezas con los jinetes de no y es más si lees atentamente lo de los jinetes atento al jinete blanco invito al que quiera introducirse en este mundo de las profecías que coja el apocalipsis y atentamente lee que es el jinete blanco y se llevará una sorpresa sobre los cuatro jinetes del apocalipsis cuando veas quién es el jinete blanco lo voy a leer luego pero porque ya más inquietado oye sabes que yo también hice una profecía yo también soy profeta no lo sabías mira cuando cuando empezó la pandemia la primera vacuna y yo dije seguro que hay dos y hasta tres vacunas más oye he hecho una profecía ya van tres o cuatro vacunas pero el adelantarte algo y llamar la profecía y adornarlo no básicamente pero oye vamos a ver cuando sí 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 cuando gilbert empieza a conquistar países cuando conquista austria polonia empieza a expandirse grecia italia se hace así se hace afianza con alemania con musulín y españa con franco se afianza también y la entrada de los aviones alemanes anteriores a la segunda guerra mundial para la conquista de madrid cuando todo esto va ocurriendo gilbert dice aquí tengo dos visiones esto es cuestión de estudiar la segunda guerra mundial nada más no es raro o me pego la torta y en una de estas batallas empieza a perder la batalla a perder las guerras y no conquisto europa pasó uno o paso dos o la conquisto de qué manera puedo manipular a mi pueblo muerto de hambre donde una barra de pan vale igual que el salario de todo un mes para que se deje el pellejo en hacerme caso pues la única manipulación que cabía era soy el el enviado soy el elegido el fiel y si fracaso dios lo ha querido pero no es mi culpa y si hago barbaridades es es porque soy el fiel es el enviado dios lo quiere es exculpar exculpar y comprar las voluntades que son exculpadas porque ya esas voluntades compradas van a la senda de dios lo quiere es el enviado es la providencia el que insta esta realidad y ojito ojito con ese tipo de pensamiento porque el ser humano cuando se ve influenciado en la ausencia de culpas se convierte en el gran diablo viejo sé una pregunta que no está en el guión porque si hablas tan claro y es tan claro porque lo es no porque lo digas tú sino que tú explica las cosas y las razones porque si es tan caro porque la gente está en tanta oscuridad es una pregunta que me llevo haciendo muchísimos años y sigo sin entenderlo porque el mundo está tan ciego o sea no sé por qué no investigan porque no leen porque no buscan no lo entiendo bien es muy sencillo leanse a michel foucault francés sociólogo antropólogo está bautizado por muchos tipos de ciencia hizo un trabajo de campo en la sociedad francesa muy amplio fuco es el primero que nos dice que toda la sociedad está manipulada por el poder y que el poder tiene el poder por la manipulación ejercida en la sociedad sin ella sin esta manipulación de masas el poder pierde su poder porque qué poder tendría si la masa no le sigue eso es michel foucault pero si quieres ir un poquito más allá hay de ver el filósofo alemán ya hablaba de la masa de esa masa involuntaria de rebaño y con rebaño ya nos vamos a la granja humana ya sería hablar también vamos lo que ahora viene llamándose la matrix la matrix nuevamente correcto porque qué es el dinero sino una matriz no una realidad que no existe sino que voluntariamente todo el mundo aceptamos que eso tiene valor en mateo 24 marcos 3 y lucas 21 jesús se dirige en el monte de los olivos con sus discípulos se dirige a ellos y uno de ellos no recuerdo quién es le pregunta el maestro cuándo será el fin del mundo no cuando jesús responde habla de guerras de pestes y cosas así de qué fin del mundo estaba hablando jesús a jesús si sigues el pensamiento que te incitaba y os invitaba a todos tus seguidores a divagar un poco de una escuela de profetas en la cual se estudia cómo hacer una profecía si estudias el fin del mundo que jesús diseña cuando le preguntan qué pasará atento no da fecha solamente dios sabe en qué generación estos acontecen lo que dice sólo pero el padre sabe el día y la hora o algo así dice no creo dios padre es el que sabe cuando ocurrirá ve que cuando eso ocurra será catastrófico bien y no es un cambio climático podría ser pero cuando estudiamos la historia y ahora aquí pongo un paréntesis porque para estudiar la historia hace falta el dato histórico del presente antiguo que al quedar escrito como dato histórico nos llega al tiempo presente actual bien qué dato histórico ancestral existía en la época de jesús que le haya llegado de a tiempos pretéritos a su época biblioteca de alejandría que fue nada al conocimiento claro pero fue quemada con juglio césar con cleopatra 80 años antes a jesús pero la mayoría de los textos de la biblioteca de alejandría fueron salvados de la quema y fueron depuestos en el serapeum el templo a serapis que había junto a la biblioteca siguió funcionando como biblioteca en la posteriormente hasta la los 10 de hipatia bien con el emperador teodosio las cosas que ocurre que en la época de jesús gran parte del conocimiento antiguo se conoció en jerusalén y se sabía que implica ahora voy al inciso existieron cambios climáticos antiguamente que pusieron de rodilla egipto si muchos y egipto es un imperio que bebe del nilo y si y cuando llegaban las sequías o llegaban las inundaciones la economía lo sufría como entró abraham en egipto por una sequía bien el dato arqueológico hoy ya moderno nos dice que sobre el 2000 1900 2100 antes de cristo existía una sequía que afectó al hemisferio norte del planeta entero no solamente a canaán a jordania a egipto no no se conoce que esa sequía narrada en la biblia de los días de abraham por los cuales ellos entran en egipto afectó y dejó caer lo que hoy día conoceríamos como la atlántida como tartesos aquí en españa esa sequía afectó en el sáhara afectó en italia y francia afectó y hay un registro con los pueblos del mar y con todo esto y que todo esto venía procedido por una gran sequía qué ocurriría si el volcán de santorini de los días de moisés se mezcla con una sequía vivida en los días de abraham y qué ocurriría si esa sequía de abraham y el volcán de moisés aconteciera con un meteorito eso ocurrió en dryas recientes 9000 antes de cristo y los antiguos dieron memoria de los sufridos ya que en el templo de gobekli te registraron en piedra todo lo acontecido todos los bosques del hemisferio norte del planeta se quemaron en la caída de esos meteoritos y hubo una glaciación la glaciación última de 100.000 años ya había determinado nos habíamos metido en el mesolítico donde las nieves al derretirse todas las grandes praderas estaban con unos humedales y unos ríos enormes bien había mucha vegetación en españa había jirafas y rinocerontes y de golpe cuando cae el meteorito tenemos mil años de glaciación ponte ahora en tiempo presente te imaginas una glaciación de mil años madre mía sucumbiría a la civilización tecnológica que hoy día tenemos bien puede ocurrir si pregúntale a los paleontólogos a los climatólogos y te dirán estamos predispuestos que mientras más rápido se caliente el planeta a la misma oa mayor velocidad se enfriará y en el polo norte estarán a menos 60 y en el desierto estarán a más 50 eso de cuando fuego y nieve dominen la el planeta sucumbirá a la vida ya tenemos la profecía tenemos la profecía correcto de eudal carbón es un profeta no es un científico que tiene datos que como no salen en el telediario tú y yo no lo conocemos jose hace un tiempo estuviste aquí en este canal hablando de los rollos del mar muerto y en concreto también estuviste salando del libro de enoc hay algunos estudiosos o algunos curiosos de ese libro que también quieren ver partes proféticas en él de hecho hablan de las visiones de las semanas del mundo y las parábolas de las estrellas como que detrás de esos versos hay algunas visiones apocalípticas no que nos puedes decir de esto pero de verdad no hay nada yo te digo lo que dice la gente yo sólo como un lado luego aquí lo que ocurre es que hay un buen negocio en dar noticias negativos ahí y si la noticia es positiva en la derecha cuenta pero si la noticia asusta entramos en pánico y queremos saber para prepararnos ahí y cuando un bunker por ejemplo se están vendiendo de alto standing con valores superiores a los 100 millones de euros por favor de verdad un bunker de hormigón armado que ni tirándole una bomba explota que valen incluso hasta 500 millones de euros como el búnker que se está fabricando el dueño de facebook en una en un islote norteamericano vamos a ver paso 1 si viene una guerra nuclear con américa de verdad que te la vas a comprar en la cercanía de miami yo me iría a los agentes del mundo a sudáfrica como mínimo no me quedo a poquitos kilómetros ahí es cuando tú ves la sin razón ahora el de facebook se ha gastado una millonada en un bunque subterráneo que ha comprado una isla para él solo y como estamos asimilando el apocalipsis su excusa de gastar tanto dinero en eso tan personal es por si bien el apocalipsis estos ricos están locos o que saben más que nosotros y se están preparando para la hecatombe vamos a pensar un poco dueño de facebook tecnología informática redes de comunicación satélites frecuencias wifi control de verdad mis datos van a estar para que cualquier hacker me jate el ordenador no yo me tengo que preparar ahora un búnker que no entre ni la más mínima onda no va a ser que uno con un cable y una antenita pase por aquí al lado y me jate el ordenador desde la ventana de enfrente y eso se puede hacer pero si yo me hago un búnker bajo tierra en una isla apartada no hay satélite que entra allí abajo esas y mis datos y mis investigaciones serán mías hasta que yo decida sacarla averigua cuando él se gasta esos dinero qué tipo de tecnología está allí preparando y que él no quiere que nadie la conozca y bueno ahí están las inversiones en inteligencia artificial que ahora mismo es una carrera mundial entre américa china a ver quién saca un sistema informático de inteligencia artificial más potente pero bueno vamos a decir que como viene el fin del mundo nos hemos gastado 500 millones de dólares en un búnker porque como yo digo que el búnker es para la información que hay aquí adentro guardada de mis investigaciones informáticas me van a exigir desde la cia oye qué estás preparando qué estás haciendo porque eso puedes manipular el mundo sácalo quiero investigarlo correcto bueno jose se nos acabó el tiempo pero quiero decirte algo mira sabes que es esto que ya respiramos que ya me has dejado tranquilo claro porque me viene uno hablando de que si nos hagamos el otro que si baba no sé qué claro yo estaba un poco preocupado ahora ya ha entendido todo y es que las profecías están detrás del miedo de la manipulación de la religión de los interesados que quieren que estemos así te acuerdas cuando empezó la guerra de ucrania con rusia celensky el presidente de ucrania decía que como rusia atacará a ucrania y la conquistará sería el bastión desde donde rusia conquistaría europa entera así que denme armas ayúdenme a batallar contra rusia porque si no de mí habéis ustedes porque si ruso es lo que quiere una salida al mediterráneo o sea ahora se está viendo con james insisto repito amigo porque no hay gente más gente como tú que hable tan claro que además que tenga todo ese conocimiento que tienes tú pues de historiador investigador porque no hay más gente por favor bueno jose como digo me has dejado tranquilo y puedo dormir bien cuando venga mi esposa de trabajar cariño no viene el fin del mundo vamos a tirar todo por la ventana muchas gracias jose antes de irnos quiero recordar que tu último libro nos puede recordar cuál es el último libro que ha salido por favor recuérdanoslo moisés exo de egipcio que es una segunda parte de otra investigación bíblica que se hizo que fue roma contra jesús entonces quería indagar un poquito como sociedad cristiana que somos cuáles son los valores que nos han formado de dónde vienen esos valores y cuál ha sido la manipulación que hemos sufrido como sociedad en nuestra formación que nada tiene que ver con lo que nos han contado por tanto somos en esencia otra cosa de la que nos creemos ser y esto es importante conocerlo creo que estás escribiendo otro libro no en qué estás metido ahora sí en el siguiente libro que era como una trilogía sociológica de identidades comunitarias sobre todo europeas es lo que me interesaba como antropólogo social este otro libro va sobre reina valera la vida que tú habías enseñado y su propio monasterio que estaba en santiponce el monasterio de san isidoro del campo entonces observamos como desde un rinconcito anónimo del mundo mundial pues se manipuló la historia de europa entera y como se va observando que en cada uno de los capítulos pequeñitos que acontecían en un museo en un rinconcito de santiponce donde el monasterio que tiene 200 300 metros cuadrados en ese rinconcito cada vez que acontecía algo el mundo temblaba entonces yo me preguntaba por qué y ahí entramos en esa investigación donde la escuela de profetas vende un mensaje donde la gente entran a ese mensaje por ejemplo y canaliza una situación social proveniente de una idealización que va a provocar un fin que es el que me interesa pues suena muy interesante como todos tus libros josé bueno antes de irte una última cosa me has dado antes de grabar me has dado una buena noticia y es que a ver llevas como seis años con un proyecto maravilloso que es hacer un parque un parque temático ahí en sevilla en esa zona y parece que ya por fin te han dado el permiso de obra para ya arrancar háblanos un poquito a través de ese parque temático por favor sí gracias a dios seis años después hemos conseguido licencia de actividad y licencia de obra para febrero iniciar las obras del parque de ciencias de la prehistoria donde los visitantes en 20.000 metros cuadrados podrán conocer desde diferentes ámbitos de la antropología la sociología la botánica la medicina la genética la neurología cómo fue la formación de la vida y la formación de nuestra sociedad sedentaria civilizada comercial productora que nos ha llevado a estar donde estamos y cuál era nuestro origen y bueno a lo largo del viaje también podrás divagar con cuáles fueron esas otras sendas posibles que habíamos desechado para escoger en la que estamos y no tienes fecha prevista de cuando se inaugurará eso es difícil de saber no no si la cosa va medianamente bien creo que para septiembre podremos inaugurar sí pues qué bien es buena noticia pues me alegro mucho y muchos éxitos jose gracias una vez más por estar aquí y abrirnos los ojos y hablar tan carito jose de verdad es que me encanta que no hablas es que explicas o sea quien no te entienda pues es que no te ha escuchado bien porque hablas además siempre das más datos de los que se pueden dar porque yo es que contigo es una cátedra cuando apago el ordenador digo dios mío si es que es maravilloso todo lo que nos aportas posee muchísimas muchísimas gracias y cuídate amigo gracias a ti un saludo a todos un abrazo un abrazo